Simplemente como que me detuvo y entonces cuando me detuvo yo volteé y la persona que me había detenido de que me cayera es Ryan Gosling. ¡Ryan Gosling! ¡Lo pate! ¿Ken? ¿Es Ken? Sí, es Ken, Ken de la Barbie. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, México! ¿Cómo olvidar este momento cuando Marta y Gareda juró por esta... que conocía a Ryan Gosling y que eran súper íntimos? Pues resulta que para sorpresa de absolutamente todos resultó no ser cierto porque alguna inventada le preguntó a Ryan si la Marta era su amigui y esto fue lo que conté. ¿Saben a Marta y Gareda? ¿Saben a la actriz Marta y Gareda? ¿Qué es eso? ¡Saben! ¡Ahí está! ¿Qué quién es? Ahora, a ver, a ver, a ver, a lo mejor no es que no la conozca, es que ya se le olvidó. A lo mejor es eso. ¿Cómo cree? De ninguna manera. O sea, Marta es inolvidable. A lo mejor solamente dijo Ryan que no la conocía para protegerla de los chismes. ¡Ay, sí! ¡Ajá! ¡Cálmate! Eso es. Eso es. No, no, no. Yo no conozco a Marta. Es que Marta no se refería a ese Ryan Gosling, sino a otro. Y es más guapo y talentoso, pero ella solamente lo conoce a ese Ryan Gosling. Esto es lo de su amiga que conoce extraterrestres que vienen de otros planetas. ¿No? ¿También es una mentira? Yo no dudaría. Hay que mandar a la inventada a preguntarle al extraterrestre. ¡Exacto! ¿O no le supieron decir en inglés, Martha y Guerrera, la de No Manches Frida, uno y dos? Y a Marta duele. Ahí se hubiera acordado. Es que es Marta. Marta y Guerrera. Es así, exactamente. ¿Y Guerrera? Y Guerrera. Pero bueno, no ubica el nombre porque cuando se conocieron, Marta le dijo que se llamaba Lucía Méndez. ¿Qué? Se nos explica todo. Bueno, ahora, te voy a decir una cosa. Ryan Gosling en realidad sí se acuerda de ella, pero en ese momento se dio cuenta de que si hablaba de Marta y Guerrera, ya nadie le iba a preguntar sobre la película de Barbie. Y a eso vino. No sé.